Decía usted hace un momento que están destruyendo y no hay alternativas, no hay algo que sustituya lo que están quitando. Pero también, ¿no tenemos oposición? ¿Dónde está su partido? ¿Dónde están aquellos panistas que salían a la calle, tomaban la calle, etcétera, protestaban? Yo no veo a nadie. Mira, se están juntando dos fenómenos preocupantes. Una gran concentración de poder político en una sola fuerza y en una sola persona, o sea, el país de una sola voz. Y por otra parte, una atomización de la oposición que quedó diezmada, diezmada en tamaño, pero lo que más me preocupa es sin legitimidad. ¿Qué quiero decir con eso? No tenemos ni la narrativa ni la alternativa. Yo no quiero ser oposición, yo quiero ser alternativa. Y eso es más difícil. Ser oposición es señalar lo que está haciendo mal. Ser alternativa es convencerte a ti que yo tengo una solución mejor. Y ese es el reto para el 2021. Yo creo que todavía estamos lejísimos de eso. Cuando digo que no tienen legitimidad los partidos es una autocrítica, porque cuando hoy hablamos la gente no nos cree y piensa que estamos hablando por la herida, porque perdimos o porque nos interesa darle la torre al presidente y no porque estuviéramos auténtica y sinceramente preocupados por la gente o por los problemas del país. Entonces, esa falta de potencia y esa falta de legitimidad nos tiene muy desdibujados del panorama. Es un reto que tenemos que primero reconocer y después empezar a componer. El pan es el partido que quedó, todos quedaron muy dañados, pero un poquito menos dañado que los demás. El PRI me preocupa muchísimo eso que se dice, la renuncia de Narro, que denuncia que hay un alineamiento del futuro PRI al presidente Andrés Manuel Llamorena, lo cual ahí sí que perderíamos toda potencia para generar un bloque opositor en el Senado. Ahorita necesitamos 45 senadoras y senadores de los distintos partidos de oposición para poder detener una reforma constitucional. Si el PRI se nos cae, olvídate, ya no hay dique de contención. Sí reconozco esa realidad, Ricardo. Me preocupa que en las dirigencias de los partidos no advierto yo todavía esta autocrítica y mucho menos ya un plan para componerlo. Antes de la elección de julio de hace un año, y ya como presidente electo López Obrador, mucha gente nos decía, a los que hemos sido críticos de Andrés, nos decía que el propio Andrés se iba a contener. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Cómo se llama? Ahorita está en la FEPAD, creo que Ortiz Pinkett le dijo, oye, ¿quién es el contrapeso? No, pues él mismo, no, pues ya no llevó la fregada, porque sí, él mismo. Y este es un síndrome que nos pasa a todos los seres humanos cuando tienes poder, pero se va agravando con el tiempo. O sea, ya los presidentes al final de un sexenio se vuelven locos, pero pareciera que este señor al inicio del sexenio ya está dando síntomas preocupantes. Entonces sí es, no tiene nadie ni de su equipo que le haga contrapeso o lo haga reflexionar. Todo el mundo le tiene miedo y se someten. Entonces, no hay contrapesos externos, los únicos contrapesos es la realidad. Esa es la realidad, que es muy terca y le está ganando. A eso iba precisamente. Todos los días, el presidente en la mañana le pone a la oposición en bandeja de plata. Sí, sí, sí. Le pone manjares para que lo ataquen, lo aplasten, lo destruyan. Y hay cosas brutales de tonterías que se dicen y nadie retoma esto, lo articula para una política opositora o alternativa como usted. No, mira, sí se hace, pero sin ningún efecto y con muy baja potencia y con muy bajo impacto. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entender el momento, Ricardo. Yo le llamo, el momento es el enamoramiento. Cuando uno está enamorado, no entiende razones. El amor es ciego y tonto. Ok. Bueno, entonces, la gente se enamoró de Andrés Manuel porque tiene cosas muy atractivas. O sea, un presidente que viaje en un yetita, que desmantele el Estado Mayor Presidencial y que no vive en Los Pinos y que viaje en avión comercial. Sí, pero ahora va a vivir en el Palacio del Bernardo. Pero esas señales encantan, encantan. Y cuando tú te enamoras, si yo te hablo de un argumento y te digo, oye, no, son tantos empleos, son tantos... La gente dice, pues me dale gorro. O sea, yo estoy contento porque eso es lo que yo quería oír. Y estamos viendo esa embriaguez del enamoramiento, el encantamiento y el populismo. Entonces, hay que entenderlo esto porque estoy hablando de sentimientos y no de razones. Y de repente en la oposición salimos a dar datos y razonamientos y la gente lo que tiene es un sentimiento. Yo lo que necesito es cambiar el sentimiento, Ricardo. Es más difícil cambiar un sentimiento que ganar una argumentación. Pero cambiar los sentimientos... Que son las preferencias. Pero eso se cambia con la realidad. Sí, poco a poco. Entonces, la realidad es la que hay que exhibir. ¿Qué pasa si tú... Yo le decía a un rancherito, oiga, porque me decía, explíqueme rápido cómo la está viendo. ¿Qué pasa si tu hija se enamora de un güey que no le conviene? ¿Tú qué harías, Ricardo? ¿Cómo lo convences? ¿Cómo convences a tu hija? Pero tu hija te va a decir, yo estoy enamorado, papá. No, pero no trabaja, bebe mucho, es muy fiestero. Papá, yo lo voy a cambiar. Entonces, por más razonamientos, argumentos que yo le trate de dar a mi hija, Ricardo, no la voy a convencer. Yo platicaba de esto y una chava me decía, pues preséntele otro. O deje que ella se dé en la torre. Pero entonces es mi hija y me va a doler mucho que tenga que pasar por este dolor para hacer conciencia. Ese es el dilema país que tenemos ahorita. Un sentimiento que nos tiene a todos, a una gran mayoría, capturados y que tenemos que ir rumiando, sublimando y transformando para que sea más autocrítico y más realista. Y no se me deje ir con estas fachadas. ¿Qué pasa con los nuevos liderazgos? Con estos grupos y estas personas emergentes que han surgido en otros momentos de la historia de México. Y no solo de México, en todo el mundo. Cuando hay estos grandes cambios, siempre surgen medios emergentes, políticos emergentes, partidos incluso. ¿Qué está pasando? Eso ya viene, ya están haciendo, ya están fertilizados muchos de esos huevitos para que crezcan. ¿En el pan? En el pan poquitos, más fuera del pan, yo veo que el tema ya es metapartidos, ya no están adentro de un partido. Ningún partido le va a alcanzar, Ricardo. Necesitamos construir algo metapartidos. ¿Por qué no ocurrió algo, por ejemplo, en Puebla? Tenían para haberle ganado a este señor, si se juntan todos, pero nuevamente las viejas mezquildades. Fue algo muy impactante, fue una implosión, o sea, la desaparición de un poder tan fuerte que tenía el exgobernador Rafael Moreno Valle, y era senador, coordinador, y su esporte, Samarta Erika, crearon una fuerza política muy fuerte, pero no la institucionalizaron, de tal manera que al desaparecer ellos, se acabó, se dispersó. Y no hubo tiempo, ni capacidad, ni generosidad para construir una alternativa. A mí, yo lo lamento mucho, pero yo desconfío mucho de lo que pasó allí. En política, las casualidades son muy escasas, pero sí nos habla de que no tenía... ¿Tampoco han exigido una investigación? Pues hay una comisión, una comisión que hizo en el Senado, y pues lamentablemente hay mucha opacidad. A mí me deja una gran desconfianza, porque todo lo que estaba alrededor, hasta los mismos declaraciones del presidente Andrés Manuel, dijo, yo no voy allí. O sea, cometió errores gravísimos, que no le permitieron ir ni al funeral, ¿verdad? O sea, eso es algo terrible, ¿no? Pero sí hay una necesidad, Ricardo, de buscar una alternativa distinta en forma y en rostros, para que podamos hacerle frente a un gran reto que tenemos como país, el 2021. Si en el 2021 Morena se consolida y se fortalece y crece, yo creo que este país va a elegir ese rumbo que nos va a tomar varios años ilustros salir de esta borrachera.